La más reciente sesión del órgano colegiado de administración y decisión regional, OCAD, que se llevó a cabo en Bogotá, dejó excelentes noticias para el Valle del Cauca, pues la gobernadora Clara Luz Roldán anunció que los recursos del programa de alimentación escolar PAE quedaron garantizados hasta marzo del 2024. Vamos todos muy contentos porque todos los proyectos han sido aprobados y por parte del Valle del Cauca quedamos con el PAE seguro hasta marzo del 2024. Eso es muy importante porque así nuestros niños, niñas y jóvenes de todo el departamento tienen asegurada la alimentación de los municipios que le corresponden a la gobernación. Más de 41 mil millones de pesos quedaron aforados para garantizar la seguridad alimentaria de los estudiantes de los 34 municipios no certificados que cubren la gobernación del Valle. Muy importante que gracias al liderazgo de nuestra señora gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, se logra la aprobación de un proyecto muy importante en el espacio de OCAD Región. Hablamos del proyecto del PAE, que es el servicio alimentario para niños, niñas, jóvenes y adolescentes, el cual va a beneficiar a 117 mil 210 estudiantes en el departamento del Valle del Cauca. La gobernadora agradeció el respaldo del Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y el trabajo mancomunado con las gobernaciones de Cauca, Nariño y Chocó, que también lograron sacar adelante proyectos de desarrollo y competitividad para el Pacífico en el OCAD.